Buenos días, lo primero, ¿cómo estás Jefferson Duke? Últimamente lo hemos notado con mucha seguridad en la cancha. Bueno, buenos días. Creo que los partidos van pidiendo eso, van pidiendo el entrar en circuito, el disfrutar del partido y creo que estamos disfrutando una linda etapa en este semestre. Jefferson, ¿cómo lo hizo usted al equipo en los últimos partidos? ¿Y qué cree que todavía podemos mejorar? No, creo que partido a partido se van haciendo cosas interesantes, se va compitiendo cada vez más, entendiendo cada vez más los roles que tienen que hacer cada uno y bueno, creo que vamos por un buen camino. Siempre hay algo por mejorar y creo que partido a partido lo estamos demostrando. Se viene un partido muy complicado mañana ante la América. ¿Cuál es su opinión precisamente de ese equipo y qué cree que es lo que más tenemos que cuidar de ellos? Bueno, sabemos que es un equipo que hay que tener cuidado. Cuando las cosas no le estaban saliendo, también era porque apenas estaban adaptándose a una idea de juego, pero sabíamos de que tienen muy buenos jugadores y por ende teníamos que tener cuidado en los partidos anteriores que jugamos contra ellos. Suman mucha gente en ataque, ponen gente de experiencia, gente joven que suman mucho volumen y tienen mucho gol. Entonces hay que tener cuidado, hemos hecho buenos compromisos allá, venimos haciendo nosotros las cosas bien y bueno, ahora es trabajar y enfocarnos en lo que va a ser el partido allá. Y para terminar, ¿cuál sería ese mensaje para el hinchado? No, creo que el mensaje más allá de yo decírselos a ellos acá, se lo estamos demostrando en la cancha. Creo que qué más mensaje que estar compitiendo y haciendo las cosas de la mejor manera y por eso estamos en la posición donde estamos. Ahora es seguirles retribuyendo a ellos ese acompañamiento que partido a partido están teniendo con nosotros y bueno, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros.